RAPAARU CABA NAÍ RAPAARU CABA NAÍ MAU MAMI RAGE RAGE NAÍ LEU POGIRAMU NERPEI ATIA GAWAI NAÍ MANEI AQUIL ME LORAPI EMANU AU MINA GEMI QUARAI NUMANU RAU RAU ME AÍ URA TIPO MANE ALMEXAM ME LO AUNAUNAE NEMANU AU MINA GEMI QUARAI MANE AKELE ME LORAKIA TERE DUANKU NEPE AME LO AUNAUNAE Música 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 Música